Bienvenidos, esta es la última emisión de Por Tu Salud. El programa de la S-Hospital La Merced y la Secretaría de Salud y Bienestar Social. El día de hoy contamos con seis invitados con temas de interés para toda la comunidad. Alejandra González Quirós nos habla sobre pautas de crianza y manejo de la autoridad. Un cordial saludo para toda la comunidad, mi nombre es Alejandra González Quirós y hago parte del equipo de salud pública. El tema que vamos a abordar hoy es prácticas de crianza y modelos de autoridad. Ustedes se pueden preguntar por qué es un tema que se repite tanto. Básicamente es porque en nuestro municipio se presentan multiplicidad de violencias y pues la idea es que desde el interior de la casa se empiecen a disminuir las diferentes formas de crear a nuestros hijos para evitar que esas violencias se repitan en sus familias posteriores. Vamos a empezar con el modelo de crianza autoritario porque existen básicamente cuatro modelos de crianza. Entonces vamos a empezar explicando cada uno y luego algunas estrategias para acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ese modelo de crianza autoritario es el modelo de crianza con el que la mayoría de nosotros y nosotras nos acompañaron. ¿Qué significaría esto? Que en esa casa existen demasiados límites, existe solamente un discurso que es el que puede regular lo que pasa al interior de esa familia, pero no hay posibilidad de concretar un diálogo, no hay posibilidad de conciliar algún acuerdo o de establecer normas que sean beneficiosas para todos y para todas, sino que se impera sobre una sola idea y casi siempre, que no significa que sea siempre, pero casi siempre es bajo la autoridad del padre. En el caso de que ese padre no esté, pues puede ser una abuela, la mamá, una tía o cualquier persona que también haya sido criada bajo este mismo modelo y que no haya de pronto tenido la capacidad de romper con esa tradición y siga repitiendo lo que se está presentando. Este modelo de crianza, como ya les había dicho, tiene demasiados límites, pero no tiene una carga de afectividad grande. Es decir, este modelo de crianza básicamente se acomoda a la consigna de en esta casa se hace lo que yo diga. Entonces, pues el ideal sería que bajo este modelo de crianza no acompañáramos a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestras hijas porque básicamente estaríamos formando personas que se vuelven igual de autoritarias o que también pueden caer en la fase, pues como de ser sumisos o sumisas. Pasaríamos al modelo de crianza que es un modelo de crianza negligente, es en el cual esos cuidadores o esas cuidadoras no tienen el suficiente acompañamiento para los niños y para las niñas y no acuden a esas necesidades básicas que se necesitan para que ellos tengan un buen desarrollo físico, mental, social e incluso emocional. Entonces son padres o cuidadores que son totalmente desentendidos y que en este caso pues no serían unos buenos referentes para la crianza de estos hijos y de estas hijas. Pasaríamos luego a un modelo de crianza que es el modelo de crianza permisivo. Muchas familias o muchas madres, por ejemplo, me dicen entonces tenemos que dejar hacer a ese hijo o a esa hija lo que le dé la gana y yo les digo no, porque el ideal de las prácticas de crianza no es que se llegue a ninguno de los dos extremos, es decir, ni lo permisivo ni lo autoritario. ¿Qué significa? Que entonces en lo permisivo no existirían límites, no existen normas, no existen reglas para que los niños o niñas se acomoden a esa dinámica familiar, sino que todo es lo que el niño o la niña decida. Y en este caso pues tampoco sería lo ideal porque nos estaríamos yendo al extremo en el cual el niño o niña va decidido simplemente lo que quiera y no tendríamos la capacidad de ser esos referentes para ir regulando esas conductas o comportamientos que van generando a veces daño al interior de la familia o en los diferentes espacios de socialización a los cuales los niños o niñas salgan, por ejemplo, la escuela o ya cuando crecen el trabajo, los vínculos con los amigos, con las parejas, todo esto. Entonces el ideal de estos modelos de crianza sería un modelo de crianza democrático, un modelo de crianza en el que nosotros y nosotras podamos implementar el afecto, el cariño, el acompañamiento, el poder manifestar todo ese cuidado y el poder potencializar a estos niños y niñas desde sus habilidades, pero teniendo en cuenta también unas normas y unos límites que ellos deben aprender a reconocer al interior de la familia como primer espacio de socialización para luego llevarlo a la sociedad. Es decir, ese niño y esa niña deben conocer cuáles son esas normas claras que existen en la casa para luego poder salir a implementarlas en los otros espacios en los que ellos interactúan. Entonces, es tener en cuenta que se necesita una parte afectiva y una parte de normas, pero no normas que se establezcan a través del castigo físico o el castigo verbal. Entonces, escuchamos violencias como usted no sirve para nada, usted no va a ser capaz, usted es igual a su familia o digamos implementamos por decir la correa, las maticas en el tanque para que realmente les duela y pues el ideal de esto sería que no se llevaran a cabo castigos físicos, dado que van a generar algunas secuelas dentro de estos niños y de estas niñas y pues si bien nosotros fuimos criados bajo ese modelo, el ideal sería que ellos no repitieran. Entonces, lo acorde y la invitación es a que encontremos espacios de diálogo, espacios de socialización y espacios de interacción en los cuales todos los miembros de la familia puedan participar y puedan construir en conjunto estas normas y estos acuerdos para que los niños y niñas con paciencia y con buenos referentes positivos, pues puedan realmente estar bien acompañados y sean elementos importantes para la transformación de nuestra sociedad. Andrés Rodríguez nos habla sobre prevención del uso de la pólvora. Un cordial saludo a toda la comunidad del municipio de Ciudad Bolívar. Mi nombre es Andrés Rodríguez Medina, trabajo en el equipo de salud pública y hoy vengo a contar un tema muy importante sobre el manejo de la pólvora. Para comenzar, en el municipio existe un documento en el cual plasma toda la irrelevancia sobre el manejo y la manipulación de la pólvora y todos los agentes que intervienen al momento pues de que existan casos que se queman las personas por la pólvora. También en el municipio hay un decreto que es el 067, el cual regula la manipulación, el transporte, la comercialización y la misma manipulación de la pólvora. Es importante entender que este decreto, que es del año 2016, estipula de que en el municipio de Ciudad Bolívar está totalmente prohibido la manipulación, transporte y comercialización de la pólvora. Es importante también aclarar que la persona que vaya a manipular o vaya a hacer algún evento pirotécnico se debe realizar una solicitud a la alcaldía o la Secretaría de Gobierno para que le den los requisitos y los parámetros para poder manipular la pólvora. Cabe aclarar que entre los puntos más importantes de los requisitos que exigen es el permiso para la Secretaría de Gobierno, el permiso también por parte del Cuerpo de Bomberos, también el requisito de la importancia del transporte de la pólvora, la misma estadía donde la van a guardar y los mismos parámetros que se debe tener en cuenta cuando se va a hacer el espectáculo pirotécnico. Cabe aclarar que toda la persona que se encuentre ilegalmente manipulando pólvora o comercializando, en el mismo decreto estipulan de que se debe de tener una multa aproximadamente de 2 a 20 salarios mínimos. Cabe aclarar esto de que toda persona que manipule pólvora se puede dar una sanción por este mismo decreto. También cabe aclarar que los menores de edad que se encuentren manipulando pólvora o en tal caso lleguen a estar quemados por la misma pólvora a los padres de familia o a los responsables o a los tutores responsables del menor, se les puede dar una sanción de aproximadamente de 2 a 5 salarios mínimos legales. Es importante también tener en cuenta de que este decreto lo que regula a nivel municipal es la prohibición de la pólvora. Esto ayuda también a cuidar nuestro medio ambiente y a proteger tanto la vida de las personas y también de las mascotas, ya que hemos visto a nivel nacional como las mascotas han sido afectadas por los fuegos pirotécnicos. Hay que aclarar que en nuestro municipio, en las festividades, las personas que vayan a tirar pólvora, simplemente vuelvo y recalco que vuelvan a solicitar el permiso a la alcaldía municipal. También cabe aclarar que eso es una invitación a toda la comunidad de que los fuegos pirotécnicos se los dejamos a las personas especializadas. Nosotros como comunidad general no debemos manipular esa pólvora porque no estamos exentos de alguna quemadura o de algún percance a nuestra comunidad. De igual forma también se le hace un llamado a toda la comunidad de que las festividades que hagan en nuestro municipio las disfrutemos sanamente. Los fuegos pirotécnicos como los que hacen en las ciudades disfrutémoslos por televisión o si tenemos la gran posibilidad de ir a verlos personalmente disfrutémoslos sanamente. Entonces es un llamado a la comunidad para que tengamos en cuenta de que existe un protocolo para salvaguardar nuestras vidas y así también cuidarla de los demás. Orlando Arcila y Liliana Álvarez nos hablan sobre la vacunación y sus beneficios. Mi nombre es Orlando Arcila Gómez, soy técnico en el área de la salud, me desempeño en el plan de salud pública municipal que ejecuta la S. Hospital La Mercedes. Traemos hoy un tema de mucha importancia para toda la comunidad de Ciudad Bolívar. Vamos a hablarles un poco acerca de la importancia que tiene para la salud, especialmente de nuestros niños y de nuestros adultos mayores, las vacunas. Queremos recordarle a toda la comunidad que el mejor método para la prevención de numerosas enfermedades son las vacunas. Todas las vacunas nos previenen contra numerosas enfermedades. Hoy quería recordarles especialmente una vacuna, la vacuna contra la gripa o influenza. ¿A quién le aplicamos esta vacuna? Todos los niños de 6 a 23 meses de edad deben contar con dos dosis de vacuna contra la influenza. Todas las mujeres que están en gestación, en embarazo, a partir de la semana 14 de gestación deben recibir esta vacuna. Y también la deben recibir todos los adultos mayores de 60 años. Es muy importante recordarles que esta vacuna se aplica cada año. O sea, no importa que se hayan hecho vacunar el año pasado, especialmente los adultos mayores. Si se hicieron vacunar el año pasado, se deben vacunar nuevamente este año. También quiero recordarles por qué es importante esta vacuna. Estamos próximos a la temporada de lluvias. Esta temporada de lluvias nos trae como consecuencia la infección respiratoria aguda. Recuerde que estas infecciones es la mayor causa de consulta y hospitalización. No solamente en nuestro municipio, sino en todo el mundo. También es importante este año la vacuna contra la influenza, porque nos está previniendo contra la gripa H1N1. Ustedes recuerdan que hace algunos años tuvimos una epidemia grandísima en todo el país de esta enfermedad. Pues esta vacuna nos previene contra esta enfermedad. Todavía tenemos casos de H1N1 en el país. Por eso es importante, les seguimos recordando, todos los adultos mayores se deben vacunar. Bien sea en el servicio de vacunación o en las jornadas de vacunación que hacemos en el parque. Así es que esperamos que revisen muy bien los carnets de los niños, de las embarazadas y de los adultos mayores. Si no tienen esta vacuna, se pueden acercar al servicio de vacunación del Hospital La Merced para que les sea aplicada. Recuerden que esta vacuna no tiene ningún costo para ninguna de las personas. No importa si están afiliados o no a un servicio de salud. Bueno, un saludo para toda la comunidad. Mi nombre es Liliana Álvarez Betancourt. En estos momentos soy la líder del servicio de vacunación. En estos momentos le estamos contando a la comunidad la importancia de las vacunas. Muchas personas dirán, pero ¿por qué debemos de traer nuestros niños a vacunar? ¿Por qué es importante? Es importante porque previene de 26 enfermedades. Contamos con 21 vacunas para prevenir 26 enfermedades. Si nosotros prevenimos las enfermedades, prevenimos que el niño se enferme y relativamente que la comunidad se enferme. En estos momentos la comunidad sabe que a nivel nacional tenemos un brote de sarampión, roboola y parotiditis por los venezolanos que están pasando del otro país a nuestra ciudad y no están protegidos. Entonces en estos momentos le estamos pidiendo a la comunidad que se encuentran con los niños con esquema de vacunación atrasados y que los niños pasen al servicio de vacunación. El horario que tenemos nosotros de vacunación es de lunes a viernes de 7 a 3 y los sábados de 7 a 1. Las enfermedades, muchas de las enfermedades que en estos momentos están combatiendo son la poliomelitis. ¿Qué dirá nuestra comunidad? ¿Qué es la poliomelitis? La poliomelitis es la parálisis infantil. La parálisis infantil es que tenemos, se le secan los bracitos a los niños, no son capaces de caminar. Esa es la parálisis infantil. Entonces ninguno de nosotros queremos que nuestros niños estén enfermos. Entonces ¿cuál es el modo de combatirlos? Colocando las vacunas al día. Que tienen unos efectos adversos, sí. Los primeros días le va a dar fiebre o malestar general. Pero en dos o tres días se le va a quitar la fiebre o el malestar general. Cambio la enfermedad, si el niño la contrae, va a ser enfermedad para toda la vida. Entonces por eso el servicio de vacunación está de puertas abiertas. Si muchos de los usuarios no pueden bajar al servicio de vacunación, nosotros también vamos a sus casas a vacunar a los niños. El número de teléfono del servicio es 841-1182 extensión 124. Cuando protegemos a nuestros niños, nos protegemos a nosotros mismos. Oscar Herrera nos habla sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes, debemos de remitirnos a que hay instituciones a nivel mundial que protegen estos derechos y deberes de los niños, como el UNICEF, el Fondo de Naciones para la Protección de la Infancia. Esto hace muchos años viene funcionando. Hay más de 192 países adscritos a este, unos tratados que se han hecho a lo largo de la historia, donde el único objetivo que se ha tenido es proteger a los niños, niñas y adolescentes. Entonces se han hecho unos protocolos, evitando que los niños vayan a la guerra, evitando la prostitución infantil, evitando el maltrato infantil. No todos los países están dentro de estos tratados. Nuestro país afortunadamente sí lo está. Cuando hablamos de deberes y derechos, debemos de decir que un derecho es unas libertades individuales que nos otorga la sociedad para nosotros de una u otra forma actuar. Pero también tenemos unos deberes y el deber también es acogernos a unas normas y unas leyes que se establecen en cada una de las sociedades. En nuestro país, la ley 1098 del 2006, que fue decretada por el gobierno nacional, es la ley de infancia y adolescencia. Cuando hablamos de infancia y adolescencia, no solamente hablamos de los niños, sino que hablamos también de los jóvenes entre los 12 y los 18 años que están en situaciones vulnerables. ¿Qué dice esta ley? ¿Y qué busca esta ley? Busca solamente velar por la protección de los deberes y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Conocemos muchos deberes, ¿cierto? También hay unos principios, hay principios de corresponsabilidad, de protección integral. También la ley nos habla de quienes son responsables de velar por que se cumplan los deberes y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La familia, la familia con el afecto, con el amor, con el cariño, con el cuidado, es la primera instancia donde deben de velar por los deberes y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego la sociedad, todos nosotros como ciudadanos estamos obligados a velar, a denunciar, cuando hay un maltrato, cuando se le están vulnerando los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y esto se ve mucho. ¿Y el Estado? ¿Cómo el Estado? El Estado debe crear políticas, debe crear normas. En este caso se creó el Código de Infancia y Adolescencia para proteger los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando se están vulnerando sus derechos. Nuestro municipio, afortunadamente, cuenta con muchas de estas instancias. Tenemos la Comisaría de Familia, tenemos en la Policía hay miembros y agentes de la Policía que velan porque se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es la Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces, afortunadamente, en nuestro municipio hay muchas entidades que velan por esto. Hay muchos derechos que se les vienen vulnerando a los niños. El derecho a la educación, vemos niños que están desescolarizados, sus familias no los ingresan, ahora acceder a la educación es muy fácil, es gratuita. El derecho a la salud, es un derecho que es vulnerado hasta por las mismas entidades de la salud. A veces la dificultad por la atención de un niño, que debe ser inmediata. El derecho a tener un ambiente sano y agradable dentro de la familia, a tener una familia, el derecho a tener un nombre. El derecho a la recreación, vemos que este derecho se vulnera demasiado, ya que cuando un niño va a ser castigado en su casa por un mal comportamiento, lo primero que se le dice al niño es que se le va a castigar con la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, de una u otra forma, le estamos vulnerando un derecho. Sí, el derecho a la vida, yo creo que ahora que vemos tantas noticias, este es uno de los derechos que más se vulnera en nuestro país, el derecho a la vida. Vemos como a diario son miles de niños que son asesinados y vulnerados sus derechos. Entonces, es una invitación que hacemos a la comunidad para que no seamos ajenos a denunciar cuando a un niño de nuestros vecinos o algo se le está vulnerando cualquiera de los derechos a los que él tiene derecho valga la redundancia entre su nacimiento y los 18 años. Entonces, no solamente son los niños, digamos, en estas edades. Entonces, la invitación que hacemos es para que tengamos, asumamos un compromiso como sociedad para que estos niños, niñas y adolescentes puedan crecer en ambientes sanos. Luzaneira Sánchez nos habla sobre prevención del abuso sexual y signos de alarma. Un saludo para toda la comunidad. Mi nombre es Luzaneira Sánchez Giraldo, trabajo en el equipo de salud pública y me desempeño como psicóloga. El tema del cual hoy nos corresponde hablar es la prevención del abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil se entiende como toda conducta de orden de satisfacción sexual que incluya a un niño, una niña o un adolescente menor de 14 años y que tenga como objetivo satisfacer a un adulto directamente o satisfacer a un tercero a través de venta de pornografía o de cualquier otro material que implique la privacidad de cualquier niño, niña o adolescente menor de 14 años. ¿Por qué es tan importante este tema y por qué somos tan reiterativos en él desde todo el equipo de salud pública y todos los que velamos por los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Porque aunque se implementan muchas estrategias, se llevan a cabo muchos espacios educativos, todavía este flagelo hacia los niños, las niñas o los adolescentes se sigue presentando en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país. Los índices de abuso sexual a menores se siguen disparando. Entonces, de ahí la importancia de continuar trabajando en este tema que nos implica a todos los que trabajamos como funcionarios públicos y velamos por los derechos de los niños y niñas y así también implica a todos los cuidadores, cuidadoras, a los padres, madres de familia, a los docentes, a todas las instituciones y demás organismos que velan para que los niños, niñas y adolescentes tengan todos sus derechos totalmente cubiertos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos yendo a las instituciones educativas y a los otros grupos que operan en el municipio y estamos capacitando a los padres de familia, llevando talleres, conversatorios y sensibilizaciones donde tratamos de desmitificar algunos asuntos relacionados con la vivencia de la sexualidad. Abordamos todo el tema de la crianza con relación a este tema, con relación al cuerpo, con relación al placer. Abordamos algunas situaciones que son mitos y que son tabú dentro de las familias para que desde estas personas, que son las que están más vinculadas con los niños y niñas, se pueda tejer un nuevo aprendizaje que va luego a ser transmitido a los niños y niñas. Y con los niños, niñas y adolescentes estamos trabajando principalmente en la primera etapa en todo el tema del reconocimiento del cuerpo, en todo el tema de la importancia de nombrar las partes privadas del cuerpo como realmente se llaman, no usando eufemismos o metáforas para nombrarlas, sino que estamos enseñándole a los niños y niñas que cada parte íntima de su cuerpo tiene un nombre específico y que a partir de ahí lo tienen que nombrar. Y estamos siendo muy insistentes para que los niños, niñas y adolescentes puedan comprender que bajo ninguna circunstancia tienen por qué guardar un secreto, tienen por qué sentir miedo, tienen por qué quedarse en silencio, sino que tienen todo el derecho de acudir a algún adulto o adulta responsable que pueda escucharlos y se sienten amenazados en cualquiera de estas partes íntimas que complementa y que hace parte de la integridad de su cuerpo. Les estamos enseñando cómo identificar a un abusador o abusadora, sobre todo porque estas personas que cometen estos flagelos con los niños y niñas casi siempre son los que están más cerca a ellos, casi siempre son quienes tejen un vínculo de confianza para que el niño o la niña luego crea que esa manera de generar cariño es la correcta y también a través de esto instauran miedo para que el niño o la niña no hable. Entonces nos estamos encargando de que los niños y niñas puedan identificar más fácilmente cuando se sienten amenazados. Es importante invitar a las madres, padres, cuidadores responsables de los niños y niñas para que generen entornos de cuidado, entornos de protección y entornos de amor para los niños. De lo contrario, si es un entorno que amenaza, si es un entorno que no permite la comunicación, va a ser muy difícil que ellos y ellas puedan expresarse. Esto fue todo por hoy en Por Tu Salud. Esperamos que durante el año los temas hayan sido de su interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!